Informó ayer el nuevo protocolo para fiestas que incluye casamientos, fiestas de 15 y cumpleaños. Según este nuevo protocolo, se establece un aforo de 80 personas en espacios cerrados y hasta 100 personas en espacios abiertos para prevenir contagios de COVID-19. Por otro lado, se definió que los establecimientos donde se hagan estas fiestas no podrán contar con pista de baile ni adentro ni afuera. A pesar de que es un avance respecto a lo que quería la Cámara de Eventos del Uruguay, no es exactamente lo que pretendían. Estamos del otro lado de la línea con Rafael Carriquiri, integrante de esta agremiación. Bienvenido, Carriquiri. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Muy bien. ¿Qué les parece este protocolo? ¿Lo deja satisfecho? ¿Es un avance? Bueno, mira, te cuento un poquito. Nosotros el protocolo lo recibimos con alegría, puesto que por lo menos es el primer protocolo que sale para lo que son cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15. El protocolo anterior que había era más relacionado a lo que eran las fiestas infantiles. Se podía llegar a usar un poquito como para algún tipo de evento de este estilo, pero no estábamos dentro del todo del reglamento. Obviamente que pensamos que es un primer paso, nosotros aspiramos a bastante más, somos conscientes de la situación del coronavirus en este momento, también no es que no seamos conscientes de eso, pero pensamos que es un primer paso y con eso lograremos llegar dentro de 15, 20 días, como nos prometió el Ministerio de Salud Pública, volver a reunirnos, evaluar cómo fue el funcionamiento durante esta primera etapa y quizás con eso poder llegar a una segunda etapa con un poquito más de aforo y con pistas inicialmente al aire libre, como era el proyecto inicial que habíamos tenido con ellos, la reunión para el proyecto inicial era de 150 personas con pistas al aire libre, obviamente con el aumento de casos y todo, el Ministerio de Salud Pública con toda razón tuvo que dar un retroceso y sacar esos dos ítems en esta primera etapa, pero bueno, tenemos esperanza de que podamos llegar en 15, 20 días a tener una evaluación y poder ir avanzando. ¿Y cuándo volverían entonces las fiestas? ¿Cuándo serían los primeros cumpleaños, fiestas de 15, casamientos con fiesta, consiguiendo estos protocolos? Bueno, con este protocolo de 80 personas adentro y 100 afuera, ya hoy se pueden realizar, siguiendo el protocolo que mandó el Ministerio de Salud Pública, ya se pueden realizar los cumpleaños o los casamientos. Ya salió promulgado y ya salió aprobado, digamos, mejor dicho, el protocolo, tanto por el Ministerio de Salud Pública, la OPP y Presidencia. O sea que a partir de ayer ya se podrían hacer. Bien, ¿y cuál creen ustedes que es el ánimo de la gente vinculado a este tema? Porque una cosa es que se habiliten los protocolos, y la otra es que la gente quiera festejar con esas condiciones y con esas restricciones. ¿Cuál es el termómetro o la temperatura que ustedes miden respecto a ese tema en este momento? La realidad es que los eventos que se van a poder realizar de acá a fin de año son mínimos, son muy, muy pocos, puesto de que ya de por sí, como no había salido nada anteriormente, la mayoría de los eventos se han ido postergando para el año que viene, porque los clientes no se quieren quedar sin fecha, entonces ya lo fueron postergando. Sin baile es muy, muy difícil, en muchos de estos casos, hablando de casamientos y cumpleaños de 15, de que se quieran realizar los eventos. Entonces, van a ser mínimos los eventos que se pueden hacer. O sea, en la parte empresarial, este año está 100% perdido para ese tipo de eventos. Entonces, lo que sí nos deja es que los que lo puedan realizar, cumpliendo con todos los protocolos, se va a poder evaluar bien y no va a haber un exceso de fiestas, entonces no va a haber ese tipo de problema de que, bueno, se habilitó y todo el mundo empieza a festejar. Entonces, se va a poder controlar y se va a poder llevar un orden para poder bien qué fue lo que pasó en esos eventos. Sí, Carriquiri, ¿cuáles son las condiciones en las que se están pactando con quienes quieran, por ejemplo, una pareja que se quiere casar el año que viene, o un cumpleaños de 15, cómo maneja el tema de que no se sabe cómo va a estar la pandemia en ese momento, ¿no? De repente ahora entiende que las condiciones son las adecuadas, pero no sabemos qué va a estar pasando dentro de tres, cuatro, cinco meses y quizás tiene miedo de hacer la seña por los locales, etcétera. ¿Cómo manejan eso? Sí, nosotros los locales lo que hacemos con todos los clientes, que fue lo mismo que hicimos con los clientes que teníamos desde marzo, que, bueno, que tuvimos que estar cerrados, les damos la opción de que si llegase a pasar cualquier cosa, se puede reagendar la fecha buscando una solución que le sirva al cliente, en base a la disponibilidad, obviamente, que los salones tengan. Y, bueno, tratar siempre de... Lo que tiene que quedar siempre claro es que no sabemos, esto es algo nuevo, no sabemos qué es lo que puede pasar, podemos empezar a bajar los casos, quizás ahora, con un poco de suerte, quizás se pueden empezar a bajar los casos, y quizás en marzo hay pocos casos y podemos hacer fiestas totalmente normal y capaz que en junio aparece un brote más grande y hay que suspender de vuelta. O sea, la incertidumbre está, hay que ser claro, no se puede mentir, esperemos que aparezca la vacuna rápido y que quizás con eso logremos también estabilizarlo y podamos empezar a trabajar. Pero, bueno, la cuestión es que todos los salones y todos los empresarios que nos dedicamos al rubro de eventos, acompañamos al cliente, le buscamos una solución y pensamos que no se puede dejar de festejar, porque el festejo no es solamente un capricho, es una parte emocional muy fuerte en todo lo que son los individuos que festejan. Para la chica que cumple 15, el año que cumple 15 es su año más importante en la vida, y no es solamente el día de la fiesta, sino es toda la preparación para el que se casa. Lo mismo, yo tengo clientes que, por ejemplo, me dicen, la verdad, yo no quiero seguir postergando porque estaba esperando a casarme para dejar de tomar pastillas para poder tener un hijo. Y eso no es la fiesta, es toda una cosa consecutiva que para la persona le está creando un trastorno y le está creando una angustia que no es solamente el no poder casarse, es el tema de planificar una familia. O sea, lleva mucho más grande que lo que es la fiesta en sí, ¿no? La paradoja es que justamente no se pudo habilitar el baile al aire libre, que era una opción que estaba planteada, justamente porque la gente ha perdido un poco el cuidado en cosas que no tienen el protocolo, que si hubiéramos mantenido las cifras que teníamos, de repente ahora estábamos hablando de que volvían las fiestas con la posibilidad de que hubiera baile también. Exactamente, digamos, con este protocolo, que, ojo, agradecemos que haya salido y todo, no se combate lo que es las fiestas clandestinas. Las fiestas clandestinas, una de las únicas formas que hay para combatirlas es permitiéndonos a los que sabemos hacer las fiestas, tenemos trazabilidad y podemos tener un control exacto de la fiesta o el evento, que la hagamos en los lugares reglamentados y con los cuidados necesarios, digamos, y con baile, obviamente, porque, digamos, las fiestas clandestinas son con baile, no son fiestas clandestinas de reuniones. La reunión social que se juntan para festejar un cumpleaños de 20 personas, 30 personas a comer unas pizzas, eso no es una fiesta clandestina. La fiesta clandestina, sí o sí, lo que incluye es baile. Entonces, en un protocolo que no incluye baile, es muy difícil poder usarlo para combatir las fiestas clandestinas. Bueno, evidentemente esto, como usted dice, no puede ser como la contrapartida de las fiestas clandestinas porque no estaría diseñado para eso. Pero, ¿cuáles son las estrategias que van a tener ustedes de algún modo para convocar y cuáles van a ser esos controles que tienen que llevar adelante para cumplir con el protocolo? Porque estamos hablando de fiestas en las que se involucra a mucha cantidad de gente que controlar y certificar que de alguna manera no haya excesos allí también se les va la vida en lo que tiene que ver con todos estos meses que para ustedes fueron claves de poder llegar a esta habilitación. Sí, nosotros venimos trabajando con todo el grupo de los salones y bueno, y todo el grupo, no solo los salones, los catering, los organizadores de eventos, los fotógrafos, o sea, todo lo que incluye lo que son la parte de eventos en armar un método de trabajo para poder cuidar totalmente lo que sea cuando se realice la fiesta. ¿Por qué? Porque somos tanto nosotros los que trabajamos en el evento y la familia que realiza el evento, los primeros que no queremos que vaya a aparecer un caso en esa fiesta. Entonces, porque sería retroceder para atrás, digamos, si estuviéramos jugando un jueguito, bueno, retroceder a cuatro espacios. Entonces, los controles se van a hacer exhaustivos, se va a tener que contratar quizás más personal de seguridad para poder que sean como agentes de control, y bueno, sí, se va a tener que controlar. Se va a tomar temperatura, se va a tener alcohol en gel, se tendrá que, bueno, que controlar mucho el tema del tapabocas para la circulación de la gente, y bueno, sí, son todas tareas que estamos dispuestos a hacerlas, que nos creemos muy capacitados para poder hacerlas. Y por otro lado, estamos seguros de que la gente es muy obediente, la gente quiere festejar, quiere poder hacer un evento, el invitado quiere poder ir y sabe que si no cumple con ciertas normas, eso se va a volver para atrás. Entonces, cuando se salió el tema de dejar de fumar, la gente obedeció, o sea, tuvimos algunos casitos que al principio de que había que llamar la atención, pero hoy a nadie se le ocurre fumar adentro en un lugar. Entonces, si se pudo hacer eso, ¿por qué se piensa que no se puede controlar esto otro? Rafael Carriquiri, vicepresidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Gracias.